Representantes del Ayuntamiento Municipal de la Villa de Saachila, Oaxaca, presentaron las actividades en torno a Lani Extera Getgulzatzil 2014 o Fiestas de los Muertos en Saachila. El director de Cultura y Deportes de este municipio, Eduardo Aguilar Martínez, señaló que se invirtió a poco más de 700 mil pesos y se espera la visita de más de 300 mil personas desde este jueves 30 de octubre al 2 de noviembre, así como destacar el trabajo por recuperar la lengua materna de esta comunidad en las diferentes actividades. A cada uno de los eventos nosotros le estamos ya metiendo la parte de nuestra lengua para que de alguna manera la gente también se vaya acostumbrando y pues empecemos a trabajar este asunto. Es un trabajo no fácil, hay que planear mucho, hay que trabajar con lingüistas, etcétera, pero se está trabajando, se está trabajando en el rescate de la lengua y como bien se dice, Saachila es un lugar, una tierra donde todavía conserva sus usos y costumbres, sus tradiciones vivas y queremos seguir impulsando este tipo de actividades y el rescate de la lengua. Dentro de las actividades a realizarse se encuentran el mercado tradicional de los jueves en el centro de la demarcación, exposición de tapetes y la presentación del grupo de rock Los de Abajo, frente al Panteón Municipal, conciertos en el Teatro Saachila 600 años, uno de ellos por Georgina Meneses, comparsas así como la visita a las tumbas de los fieles difuntos que año con año arriban a esta comunidad para convivir con sus familiares en este recinto o en sus hogares. Por su parte, Lluvico Cortés López destacó la apertura de espacios públicos en esa demarcación para realizar conciertos de rock para jóvenes. Los de Abajo son un grupo que ya estaba anteriormente en Saachila y nosotros consideramos importante la apertura de estos espacios en eventos comunitarios para los jóvenes. A veces en nuestra ciudad las propuestas se ven muy limitadas a cuestiones tradicionalistas o cuestiones para adultos y no se toma en cuenta a los jóvenes, a lo que escuchan. Con imágenes de Citlal y Aragón, informo para MDM Televisión, Celestino Chacón.